...azul se incendió en plena avenida Alcázar, en el distrito del RIMA. Observen cómo las lenguas de fuego consumen esta unidad de transporte público ante el pavor de los transeúntes. No se ha confirmado hasta el momento qué es lo que originó este siniestro y tampoco se confirmó si el bus estaba trasladando pasajeros al momento de iniciarse el fuego. Lo cierto es que no se han reportado tampoco bien. Así es, las imágenes se difundieron también a través de las redes sociales y en verdad, bastante preocupante, ¿no, Pamela? Porque ya son varias oportunidades las que estamos reportando esta situación de autos que se incendian en la vía pública. Y revisar siempre los vehículos, llevarlos al taller. Nos vamos ahora hasta...